A cada uno de ellos les avala una historia de vida laboral en la que han protagonizado importantes procesos, ya sea desde una fábrica, la ciencia, el arte o la misión de salvar vidas. Con el propósito de reconocerles por tales aportes, cuando está próxima la celebración del proletariado mundial, una parte de esta vanguardia recibió la medalla Jesús Menéndez que entrega a la Central de Trabajadores de Cuba. Mientras, por decreto presidencial, otros merecieron aquí la Orden Lázaro Peña de segundo y tercer grados, una alta condecoración que ostentarla les enorgullece. El compromiso ha sido el de siempre, con mi país, con mi revolución, y creo que esto es un impulso para seguir luchando por todos los logros que tiene la revolución cubana, sin duda alguna. Yo quiero dedicársela a mis compañeros de trabajo, en total, equipo de trabajo, pero fundamentalmente a aquellos artistas que ya no están, que fueron mis amigos en el trabajo, Francisco Rodríguez y Marcelo, Celestino Rodríguez, José García Montedorado, Frank Giraola. Yo quiero dedicarle a ellos esta condecoración. Y más en estos momentos donde, en un momento histórico, nuestro país necesita del empeño de nosotros, de nuestro trabajo en la salud. Y si ya vencimos un COVID, vamos a seguir vaciando todos los retos que se nos pongan por delante, porque realmente lo más importante de la vida de nosotros es preservar la vida de los enfermos. Es una de las empresas más estables del país, una de las más eficientes, y los trabajadores son muy buenos, muy buenos. Y gracias a eso, al colectivo de trabajadores, somos un baguero. Premio a la consagración de estos sinfuegueros que son ejemplo en sus colectivos laborales por su contribución de bienes y servicios al pueblo. Mayelin del Sol, Notizur.